Bienvenidos a Ed Knows, 6 cadetes mexicanos, una invasión norteamericana, una batalla heroica. ¿Te suena familiar? Así es, aquí te contaré la famosa historia de los niños héroes. El 13 de mayo de 1847, Estados Unidos le declaró la guerra a México, con la intención de apoderarse de la Alta California, Nuevo México y otros territorios del norte del país. Desafortunadamente, México no estaba preparado, pero esto tenía que ser arreglado de alguna manera. Pasó el tiempo y los militares estuvieron buscando la forma de luchar por México. El 8 de septiembre del mismo año, los invasores norteamericanos tenían como meta llegar a la Ciudad de México. La defensa del castillo de Chapultepec fue confiada al general Nicolás Bravo, un importante personaje de la independencia de México. Él sólo contaba con un poco más de 800 soldados para defenderlo. contra los más de 7 mil soldados de Estados Unidos, ¿se imaginan? Mucha diferencia, ¿no? El general Bravo dio la orden que los cadetes menores de edad se retiraran, pero la mayoría no lo hizo. La madrugada del 12 de septiembre de 1847, los estadounidenses iniciaron un intenso bombardeo sobre el castillo. Lo dañaron mucho. Al amanecer del día 13 de septiembre de ese mismo año, los norteamericanos insistieron en el bombardeo y lograron entrar al castillo. Al llegar los estadounidenses al castillo, sólo unos cuantos soldados y cadetes permanecían en el edificio. La historia guarda memoria, muy en especial, de seis de ellos a quienes recordamos como los niños héroes. Juan Escutia, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Agustín Melgar y el Teniente Juan de la Barrera. Se dice que el cadete Juan Escutia, en un acto de valentía y orgullo, se enredó con la bandera mexicana y se aventó desde lo más alto del castillo para defenderla con su vida. Los años pasaron y Benito Juárez, quien fue un importante presidente de México, fue el primero en reconocer la muerte y el heroísmo de los niños héroes, y decretó el 13 de septiembre como día de luto nacional. ¿Te gustó el video? Ponlo en los comentarios. Si tienes un tema del que te gustaría saber más, escríbelo y haremos lo posible por explicarlo en otro video. Suscríbete para que sigas subiendo más contenido. ¡Nos vemos!